Con el trauma aún por superar de la espantada de Neymar, el Barça se encomendó en la ida de la Supercopa de España al de siempre, a Leo Messi. Solo que esta vez, Messi no pudo contrarrestar las debilidades de un Barça al que de momento se le ven las costuras. Leo comenzó el partido sin entenderse del todo en los pases con sus compañeros. La conexión con Luis Suárez aún falta por afinarse. Y de Ulofeu, de momento, no es Neymar. Además, el Real Madrid puso encima del argentino a Mateo Kovacic, que se encargó de que la noche de Messi no fuese precisamente eso, la noche de Messi. Ha hecho un gran partido, lo ha hecho de maravilla. A donde no llegó Kovacic, llegó el Panzer Casemiro, que frenó expeditivamente a Leo Messi cuando fue necesario. Con el 0-1, Messi intentó hacer de las suyas, pero extrañas parejas defensivas como Gareth Bale con Sergio Ramos se encargaron de no dejarle pasar. Ni tan siquiera a balón parado, el argentino tiró la pelota entre los tres palos. Y mientras tanto, Kovacic siempre pendiente de quitarle el balón de la bota en el último segundo. Messi comenzó a desesperarse, tanto que vio una tarjeta amarilla por esta entrada a Casemiro. Aún así, en este caracoleo, Leo Messi cayó derribado en el área tras trabarle Sergio Ramos con la pierna. Ahí el árbitro no vio nada. Donde sí que vio, fue en esta caída simulada de Suárez, que Leo Messi se encargó de lanzar desde los 11 metros. Lanzamiento perfecto. Engañó completamente a Keylor, que se tiró a su izquierda, y el balón entró por la derecha. Era el empate a uno. A partir de ahí, Leo Messi pareció desaparecer del campo. Incapaz de contener a un Super Madrid, que terminó arrollando a Leo Messi y los azulgranas en su propio campo.